Feliz martes a todos, estimados oyentes. Hoy, 11 de julio, les compartimos lectura del libro de Juan 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Gracias por sintonizar nuestro canal, que pase un día en bendición, y será hasta un próximo video. Bendiciones a todos.